Te cuento que nosotros es algo muy importante que tenemos en cuenta que no solamente es que Expocasa se vea lindo, que es importante para el expositor, para el visitante, llegar y sorprenderse, pero también para el expositor es importante hacer negocios, cerrar negocios y nos enfocamos en un plan de marketing muy agresivo para que puedan cerrar negocios las empresas. El año pasado, el segundo año de Expocasa, registramos la cifra de 3.4 millones de dólares en intención de negocios y el año pasado se registró 20 millones de dólares en intención de negocios. Entonces, esa es una cifra que te da un plus para el expositor de que no solamente tenga presencia, sino de que haga tratos, cierre negocios, venda. Entonces, muestra de ellos que muchos de nuestros expositores han vuelto, que habían tomado un descanso. Tenemos al Tulipán, a Chinga, Porcelanato, Arquetipo que se está presentando con Bortolini, una línea de muebles de oficina. Entonces, eso es importante de destacar también, el hecho de que en Expocasa se cierran negocios y nosotros nos centramos en ello. Y otra cifra importante, por ejemplo, es la inversión de stands. No nos cansamos de repetir que cada año se genera una competencia sana entre los expositores para presentarse mejor. El primer año se cerró una cifra de 100 mil dólares en inversión de stands. Es lo que invierten los expositores, todos los expositores en su stand. El año pasado hemos registrado un millón de dólares en inversión de stands. Entonces, eso es también algo lindo de poder destacar que el expositor invierte en su espacio y el que sale ganando también es el público visitante. Patricia, muchísimas gracias como siempre. Felicidades a tu persona, a toda la organización, realmente porque es un arduo trabajo. Y bueno, felicidades de mi parte como programa de arquitectura y ahí estamos para apoyarles. Muchísimas gracias, los esperamos en Expocasa desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche. El costo de la entrada es 60 bolivianas.